La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, La Cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. La Cartelera TV 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 La Cartelera TV